Por un bebé Por un bebé Nos ha mandado aquí el peor Por un bebé No lo consientan, no señor Procuraré Que tu cabrillo lo cruce Pues ya está dicho, déle pie ¿Pie para qué? Para un bebé Por 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 un bebé Siempre en las calles Se nos ve por un bebé Para que el aire Siéntese Por un bebé 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 Al centro del bar Tendrá un bebé Tendrá un bebé Tendrá un bebé